¡Hola! ¿Cómo están, chiquitos? Yo soy Itzoz y estamos en un nuevo video en el cual les enseñaré cómo hacer que el agua te mate o te haga daño. Bueno, simplemente ponemos en un bloque de comandos ponemos execute as arroba a add arroba s if block coordenadas relativas ponemos water, que es el bloque de agua, ponemos run effect div arroba s y el efecto que es instant damage ponemos un segundo, cero y tru para que no salgan las partículas ponemos en repetición y ponemos un bloque de restante. Ahora, le pongo en survival y a continuación me muero Si quieren aprender cómo hacer este título que sale de muerte, pues tengo un video, arriba les aparecerá una etiqueta Y bueno chicos, yo soy Itzoz y esto fue todo, no olvides dejar tu like, suscribirse, comentar y nos vemos Hasta la próxima, chao